Ahora vamos a conocer las condiciones del tiempo para hoy, miércoles 13 de noviembre. Esto lo trae el INPA. El pronóstico lo tiene Blas Córdoba, el metrólogo de esta institución. Muy buenos días. El INPA les presenta las condiciones y los pronósticos meteorológicos para el día de hoy, miércoles 13 de noviembre. La convergencia se localiza sobre el Pacífico, al sur de México y del Istmo Centroamericano, cruzando entre Nicaragua y Costa Rica hacia el Caribe. Panameño está interactuando con la onda tropical número 42 de la temporada que se está desplazando hacia el oeste muy lentamente a 18 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas seis horas estará incursionando sobre nuestro país. Los sistemas de baja presión sobre el Caribe se están profundizando y se están organizando en un disturbio tropical que tiene entre 60 y 90 por ciento de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical para los próximos dos a siete días. El pronóstico del estado del tiempo para el Caribe. En la mañana se esperan lluvias generalizadas sobre el sector centro occidental de la vertiente. Para el Pacífico se esperan lluvias generalizadas en todo el litoral. Para la tarde se espera sobre el Caribe que se mantengan las lluvias con algunos eventos de aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre la parte centro occidental de la vertiente. Para el Pacífico persisten las lluvias intermitentes sobre toda la vertiente. En la noche se esperan cielos parcialmente nublados sobre el Caribe, algunas lluvias y aguaceros aislados sobre el extremo noroccidental de la vertiente. Para el Pacífico se esperan lluvias sobre la parte central del país y aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá, la comarca noven, las tierras altas de la provincia de Chiriquí, algunas lluvias aisladas sobre el centro sur de Veraguas, Tierras Bajas y el Golfo de Chiriquí. Las condiciones marítimas tenemos advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca en ambos litorales en la mañana y en la tarde. Las temperaturas extremas estarán oscilando en 22 grados Celsius la mínima y en 30 grados Celsius la máxima. Los índices de radiación ultravioleta estarán oscilando entre moderados y muy altos. Para mayor información, por favor, visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. 6.33 minutos de la mañana. Profesor, buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lázaro. Y buenos días a los amigos y amigas oyentes de Arca Media en directo y de Panamá en directo, así como a nuestros amigos de Onda Chiricana allá en David Chiriquí. También a los que nos siguen en las redes sociales y en las páginas web de esta emisora y de este programa. Hoy, miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, 13 de noviembre. Señor Gonzalo, feliz día del periodista. ¿Ah, sí? Sí, feliz día, Gonzalo. Hoy es el día del periodista. En Panamá, sí. En Panamá, sí. En Panamá es el día del periodista. Saludos al señor Jorge Luis Sánchez, a Mirna Ortega, a Alejandra Rodríguez, a Ika Reyes. ¿Y quién más? A el señor Lemos Jiménez. A Lemos Jiménez. A el señor Johnny Mosquera, que se incorporó ayer, que son periodistas vinculados a esta emisora. A Alejandra. Ah, bueno, pero para... Ya lo dije, a Alejandra y a Rodríguez. ¿Así estés o a Alejandra? ¿Qué le pasa, a Mirna? Bueno, yo lo digo nuevamente a la señora Alejandra Rodríguez. Ah, bueno, si usted quiere repasar la lista, lo puede hacer, tranquila. Voy a decir un comentario que me va a generar ruido. Ya me están atacando en el chat. ¿Qué pasó ahora? Si no ha dicho nada. Es porque Panamá celebra todos los días diferentes del mundo. Día de la madre diferente, día del niño diferente, día del periodista diferente. Ay, no, somos... Somos únicos. Pero el día del periodista es de aquí. De aquí, por favor. Si hay un día mundial del periodismo, ese programa es el día mundial. Pero ¿será que los gremios me dejarán celebrar porque soy extranjero el día del periodista de aquí? Pero ¿usted es periodista aquí o donde esté? No, está bien, claro. Eso es lo que yo creo, ¿no? No pasa nada. Hombre, es una profesión que hoy tiene más vigencia que antes para mí, ahora en mi análisis. Hoy tiene más vigencia que nunca antes con esta historia de las redes sociales y del internet. Y de todas estas parafernalias donde todo el mundo escribe exactamente lo que le da la gana y todo el mundo considera que está preparado para informar. Yo creo que esta profesión hoy por hoy tiene más vigencia que antes. Antes porque tenía el monopolio de la información. Ya los medios han perdido ese monopolio de la información. Sin embargo, no es lo mismo información manejada por una persona que ha sido preparada para, precisamente eso, para manejar información, para tener la veracidad que cualquier ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros que no somos periodistas y simplemente, ahí va, dale. Pública lo que te da la gana. Pon ahí que fulano es ladrón, que fulano es narcotraficante. Pero tú tienes la prueba, no, pero públicalo. Un periodista no hace eso. A ver, un buen periodista, porque como en toda profesión los hay muy buenos, como los hay malos y perversos. Pero yo hablo sobre los buenos, yo no hablo sobre los malos. El buen periodista, pues, era persona que se preparó para, precisamente, publicar algo que verás, algo que ha verificado. Pero hay algo que yo no sé si usted se ha dado cuenta, profesor, que es contradictorio completamente. Y uno lo ve, en pequeña medida, en los oyentes que se conectan a este programa todos los días. Los oyentes que se conectan a este programa viven, algunos, de una crítica sobre el trabajo que podemos hacer y nuestras posiciones. Ah, sí, claro. Aún así, se conectan todos los días para escucharnos. Pero nos escuchan. No, por eso. Felicidades, Cristi, también. Cristi, feliz día del periodista. Muchas gracias, muchas gracias a los periodistas de esta mesa. Pero, sin duda alguna, yo creo que es uno de los, el periodismo en este momento vive una de sus etapas, como usted bien dice, más peligrosas y más cuestionables, sobre todo por lo que hay alrededor del oficio. Claro. Hoy, todos los gobiernos le echan la culpa a los periodistas, ¿no? Y no solo eso, los seguidores de los gobiernos, sobre todo cuando hablamos de gobiernos populistas, culpan a los medios de comunicación, de la desinformación y de ser los generadores del caos, ¿no? Y de esconder la información. Lo que pasa en Estados Unidos es una muestra de. ¿Por qué? Hay quienes dicen que Donald Trump llega al poder, en gran parte, por la desinformación que se genera alrededor de él y su campaña. Pero no de ahora. O sea, yo creo que con eso sí es cierto. Ojo, yo no creo que es necesariamente un fenómeno nuevo. Yo creo que todos los gobiernos, populistas, no populistas, tienes que ser un gobierno muy demócrata para cuando un medio te critique, no querer echarle la culpa. Y siempre los medios han sido, creo que yo, históricamente el conejío de India o la cuerda fácil donde cortar cuando los gobiernos quieren consolidarse en el poder. Por eso, cuando llegan las dictaduras, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo que tienen en común los autoritarios de izquierda y los autoritarios de derecha? Es siempre pelearse con los medios de comunicación, cerrar los medios de comunicación, declarar los enemigos del pueblo. A ver, ejemplos de eso abundan a través de la historia, no es nada particularmente nuevo. Yo creo que, sin embargo, los medios de comunicación y los medios de comunicación tradicionales sí están pasando por un momento, donde uno, si es verdad que han perdido, con razón o sin ella, la confianza del público en general. Y no solamente en Estados Unidos el caso, no es solamente realmente de los seguidores de Donald Trump. Cuando uno ve a través de las métricas, sobre todo en las personas más jóvenes, la confianza de los medios de comunicación es cada vez más baja. El 40% de las personas por debajo de 25 años en Estados Unidos consumen sus noticias por TikTok. Y yo creo que a los medios les ha tocado tratar de... Bueno, lo que queda por ver, Cristi, es si son noticias. No, pero es que eso no importa. Así es como consumen la noticia. Porque no es lo mismo consumir noticias que consumir información. Bueno, es el debate. Bueno, así es como ellos consumen su información. O sea, yo tenía otra vez, hace un tiempo mi primito me decía que él había entendido todo el conflicto de Israel y Gaza por todo lo que veía en TikTok. Y entonces estamos, en el fondo estamos de cierta manera a las manos del algoritmo. Pero también sí es verdad que hay un descontento. Anteriormente a que llegara Donald Trump, cuando vino la campaña de Barack Obama, que fue la primera campaña realmente en apoyarse en las redes sociales, en ese momento se dijo que Barack Obama tampoco jamás hubiese llegado al poder si no hubiese existido la campaña de redes sociales que pudieron hacer. Porque en ese momento quienes guardaban la información, las grandes cadenas de información en Estados Unidos, yo no me consta que es cierto ni sé si es cierto, pero la primera campaña y muchos de los argumentos de analistas que dicen es Obama tampoco hubiese llegado al poder si no hubiese sido a través de las redes sociales. Lo que pasa es que con Donald Trump vimos la otra cara y es cómo creando desinformación. Yo creo que eso se probó bastante porque Rusia ha probado hacer esto, no es solamente en la campaña de Estados Unidos, lo hizo con Brexit, lo hizo en las campañas de Francia. Lo ha conseguido como estrategia y creo que cuando fue lo de los influencers, que se descubrió que los influencers, una serie de influencers de TikTok, cobraban a una agencia que estaba pondeada por Rusia, encontraron esta manera de crear caos en el mundo occidental a través de las redes sociales. El punto es, profesor, frente a lo que dice Cristi de la información que se toma, cómo se toma y quién la consume, es el debate que se da sobre las redes sociales. Por ejemplo, ¿Twitter es un medio de comunicación o no lo es? No. Para mí no. Para usted no lo es. Para mí no lo es. Para otras personas sí es un medio de comunicación porque tiene políticas, políticas, sobre todo no en esta era en donde Elon Musk ha abierto el chorro para que la gente diga lo que se le venga en gana. Pero cuando estaba Jack Dorsey como CEO, pues había un límite. Y las personas que violaban, digamos, los cumplimientos que usted acepta cuando baja la aplicación, pues salían de la red. Entonces decían, bueno, esto sí no es una plataforma. Esto sí ya es una red social. Entonces la pregunta es, una red social no, un medio de comunicación. La pregunta es, entonces las redes sociales son medios de comunicación? Editorializados además. Eso es una pregunta. Ese es el debate que todavía los gobiernos no han podido resolver y hay las distintas maneras en las que los distintos gobiernos están haciendo. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha tomado una fórmula distinta completamente a la fórmula que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, donde la libertad de expresión es casi absoluta. Es muy distinto también a la manera en la que Europa regula sus medios de comunicación. Acá en UK, a diferencia de Estados Unidos, que esta figura no existe, por ejemplo, Fox News no puede funcionar. Incluso trató de abrir acá, pero como las reglas, entre comillas, de balance de las noticias son tan estrictas y hay un ente que regula esto, Fox News no pudo funcionar en UK, mientras que en Estados Unidos no funciona así. Yo creo que en este momento lo que pasa es que los distintos gobiernos están tratando de entender cuál es el límite. En Estados Unidos prácticamente la libertad de expresión no tiene límite. Acá está muchísimo más regulada. Se llama OFCAM, la ente que regula y cada noticia tiene que presentar los dos puntos de vista, si no el medio de comunicación puede ser reportado. Entonces yo creo que el mundo está tratando de encontrar este balance, a dónde está el límite de libertad de expresión, dónde no está el límite de libertad de expresión. Lo que ha pasado con X, por ejemplo, es que después de las elecciones, una de las grandes cosas que pasaba en X es lo que llama Twitter. Los académicos usaban su red social por excelencia para comunicarse entre ellos, para poder también diseminar las nuevas investigaciones. Era Twitter. Desde la elección se ha mudado, exactamente porque se ha convertido en un ambiente un poco más tóxico, se ha mudado a otra red social que se llama Blue Sky, que lo que está tratando de hacer es como un Twitter, pero para, en lo que se usa básicamente, gran parte de académicos. Entonces yo creo que estamos tratando de encontrarnos, y lo que pasa, y lo que sí me parece a mí más preocupante de todo el debate, tanto de medios de comunicación como de redes sociales, es que nos estamos convirtiendo en pequeños echo chambers. Nosotros estamos escuchando la noticia que queremos escuchar, y nos estamos poniendo alrededor solamente las opiniones que están en nuestro favor. Y eso nos permite, y eso está permitiendo que personas puedan vivir en realidades completamente alternas, solamente porque unos se alimentan de un medio, otros se alimentan de otros medios, de unas redes sociales, de otras cuentas, y lo que se presenta es como que estamos perdiendo la base de cosas que tú puedes tener opiniones, pero no son necesariamente basadas en hechos. Y a mí, cuando yo vi la cifra, el 40% de la gente de 25 años que piensa que está obteniendo sus noticias, ya sean noticias o no sean noticias por TikTok, me parece sumamente preocupante. Por eso es que yo quiero distinguir una cosa de la otra. Que un medio de comunicación, y dentro de ese medio los periodistas que allí laboran, en Panamá o en cualquier parte del mundo, quieran hacer crítica del gobierno de turno de cualquier país del mundo, eso está en el juego, y es absolutamente legítimo. Lo que no está en el juego para mí, es mentir. Y para mí sí es un pecado mortal, que un medio de comunicación social, con los periodistas que allí laboran, mientan descaradamente. Eso sí, como digo, es un pecado mortal para mí. Y sí soy de los que creo que la penalización en ese sentido debe ser muy fuerte. Porque es que no es lo mismo que un ciudadano común y corriente mienta, no es lo mismo, a que un medio de comunicación social, y que un periodista que firma una noticia en ese medio, mienta descaradamente. O sea, ahí sí creo que pasamos una línea muy diferente. O sea, que un ciudadano lo haga, bueno, ni modo, pues es un ciudadano que ejerce su libertad, incluso hasta de mentir. Pero que un medio lo haga, que no es lo mismo que ser crítico, cuidado, ¿eh? No es lo mismo que ser crítico. Y en el caso de Panamá lo hemos visto con las dos últimas administraciones de aquí del Ejecutivo, Varela y Cortizo. La incapacidad de reaccionar, la incapacidad de comunicar, la incapacidad de informar, y eso dio espacio, y sigue dando espacio, fíjense ustedes, sigue dando espacio para la mentira. Pero siendo ya ambas administraciones ya pasadas, y siguen sin la capacidad de poderse defender. No, imposible. O sea, y cuidado, que el tema no es defenderse. Tal vez no es la palabra adecuada. Dar la información tal cual es. Ayer veía, por ejemplo, el... Hay un debate, un traslado de partida en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Un traslado de partida en el IFAR. Correcto. Y vuelta y traba con los auxilios económicos. Y vuelta y traba tiran manto parejo a todos por igual. Y los diputados, algunos por politiquería, otros por ignorancia, se van en el juego y los medios siguen detrás del juego. Y se sigue tirando un manto parejito para todos. Y yo sigo pensando que no es ni justo ni correcto decir que todos los auxilios económicos están en igualdad de condiciones. Pero no se hace la distinción. Pero aquí a mí me parece que hay dos casos muy interesantes de lo que yo creo que siendo crítica en general de los periodistas y los medios de comunicación en Panamá que a mí me llamaron mucho la atención. El año pasado, para mí, un medio digital me pareció que la cobertura que le hizo antes de que José Raúl Mulino fuera presidente a los hijos de José Raúl Mulino fue algo muy injusto. Porque uno puede ser crítico de José Raúl Mulino todo lo que uno quiera. A mí me parecía que esos casos, como se hizo la cobertura, me pareció de la peor calaña. Y segundo, a mí no me deja de chillar también cómo ciertos medios de comunicación le hicieron la cobertura al tema minero. Y uno puede estar de acuerdo con la mina, uno puede estar en desacuerdo con la mina. Ambas posiciones son completamente válidas. Sin embargo, a mi parecer, en el país se hizo una especie como de activismo. Y otra vez, yo tengo mis pensamientos acerca de cuando un periodista es activista o no, pero también uno puede tomarlo como es. Pero lo que yo sí vi, más que no solamente mentiras, fue una irresponsabilidad enorme en el manejo de la información para tratar de aplacar a un punto de vista. Y uno podía defender ese punto de vista, en mi opinión, sin tener que... No quiero decir como transversar la opinión, pero no dar la información de una manera completa para que los ciudadanos realmente supieran qué es lo que estaba, en mi opinión, pasando. Yo creo que algo que ha pasado también es que a todos nos enseñan, estudiamos algo relacionado a la comunicación. Tres principios. Educar, informar y entretener. Y eso a muchos se les ha pasado, se les ha olvidado. Y eso es algo que me parece que va relacionado mucho a lo que Cristi ha estado comentando, que siempre buscan solamente un lado de lo que ha pasado o solamente buscan atacar. Pero ¿en dónde está la parte de informar y de educar a las personas que para eso sirven más que todo los medios de comunicación? Y otra cosa que había comentado a Cristi, que de acuerdo con ella, que es preocupante la forma en la que hoy día están las personas obteniendo información, sí es preocupante, pero también nosotros no podemos como medio quedarnos atrás de todas las nuevas plataformas, porque si ya estamos viendo que esa es la forma en la que las personas están consumiendo noticias, debemos intentarlo también, pero con los principios, informar y educar. Y también las personas tienen que discernir cuál es el medio que mejor les parezca para poder obtener información. Hay un doble moralismo en nuestros países de América Latina. Total. Que es abismal. Ese doble moralismo que señala a los medios de comunicación por tener una línea editorial, pero que aplaude cuando Fox o CNN dicen lo que ellos quieren escuchar. Los medios de comunicación tienen líneas editoriales. Líneas editoriales. El medio de comunicación puede tener una posición sobre un tema. Y eso se ve sobre todo en los países de primer mundo. No en otros países que tenemos ese debate todavía, tal vez algo atrasado. El medio de comunicación se divide en dos, sobre todo cuando hablamos del medio escrito, profesor, y usted lo sabrá más que nosotros. Está la línea editorial basada en la opinión de cada uno de sus columnistas y del board editorial, que tiene una posición sobre temas. Y está la otra parte, que es la narrativa de la noticia per se. El New York Times tiene una posición clara en el tema editorial, sobre sus opiniones acerca de Donald Trump y compañía, si vamos a hablar de ese tema. Lo mismo tenía el Washington Post, hasta que Jeff Bezos, que compró el periódico, decidió que esa posición iba a cambiar. Entonces, a mí lo que, y entiendo el punto de Christie y el de Melissa, en que hay de alguna u otra manera que enfocarse en las nuevas tecnologías, porque hacia allá está yendo el mundo. Pero también hay que decirle a los oyentes que no podemos ser doblemoralistas y no podemos estar hablando de que es que los medios no tienen equidad cuando son muchos oyentes los que aplauden la posición de Fox o de CNN porque dicen las cosas como ellos quieren escucharlas, sobre todo el lado más conservador. Y eso hay que señalarlo. Pero Iván Salí, yo creo que una cosa no va en contra de la otra. A mí, por ejemplo, a mí, yo fui fanática por muchísimos años de los editoriales de la prensa, por ejemplo, que ha hecho editoriales toda la vida. A mí, los grandes editoriales de la prensa, escrito en su momento por, para mí, grandes directores que tuvo la prensa, fueron en la época Martinelli, en la época de lectora, son cosas de estudio. El mejor ejemplo de un medio de comunicación que es famoso por sus editoriales, que su editorial va por un lado y su información va por el otro, el famosísimo es el Wall Street Journal, que tiene un consejo editorial sumamente conservador y el periódico se dedica a dar la noticia. Esto, a mí no me parece que una cosa va en contra de la otra. Todos los medios... En absoluto, para nada. Tienen la capacidad de, exactamente, en sus editoriales, escribir sus posiciones. Exactamente. Y otra cosa es cómo presentan o no la noticia. Entonces, yo creo que las dos cosas siempre han convivido de una manera que, pues, como siempre han convivido. El editorial, el consejo editorial, escribe la posición editorial del medio y por otro lado va la cobertura de la noticia. Cristi, sí, yo estoy de acuerdo con... Y lo acabo de decir. Y sobre todo dije en medios escritos. Pero el problema es que en nuestros países, si usted pone... Tiene una posición... Fíjese bien. Pasa en este programa. Si usted y mi persona tenemos una posición que se acerca más a las ideas del Partido Demócrata, es que este programa es progresista. Si le decimos todo lo contrario, no. Es que este programa es ultraconservador. Pero a ver, es que en la variedad de opiniones está, digamos, lo bonito de poder sacar la información que uno le quiere quedar. Pero no podemos venir con un debate, con un debate doblemoralista, decir, ah, no, es que ya están vendidos. Pero aplauden cuando Fox News o CNN dan una noticia. No, pero Gonzalo, en esta mesa, además, hay cuatro opiniones totalmente distintas en prácticamente todos los temas. O sea, aquí estaríamos representados casi en toda la balanza ideológica. Pero, a ver, es lo mismo que yo siempre digo que el problema de Venezuela, que para mí siempre ha sido algo de estudio, de verdad, no fue el socialismo, entre comillas, fue el autoritarismo. El autoritarismo acabó con Venezuela, acabó con el país, porque si tú hubieses tenido un gobierno socialista que después de cinco, diez años se va, no pasa nada porque tú retomas las políticas y arreglas la economía si hubieses podido cambiar el gobierno. Pero no lo pudiste cambiar. ¿Qué acabó para mí con Venezuela? El autoritarismo. La misma gente que critica el autoritarismo de Venezuela lo aplaude en Bukele o aplaude los intentos de autoritarismo de Donald Trump. Cosa que para mí es algo de estudio y es un poco a mi punto anterior. La gente, y sobre todo en un ecosistema de medios, la gente se apaña en lo que quiere escuchar y no se da cuenta, por ejemplo, que Maduro y Nicolás, Maduro tienen bastante en común, es el final de lo que empieza Bukele. Pero como se quedan tanto en eso, ah, que este es de derecha y este es de izquierda, no quieren ver las similitudes. Pero ahí está, ahí está, el tema. Usted ha dado un ejemplo claro, un ejemplo claro del doble moralismo de algunos oyentes, no solo en este programa, en realidad en contra de los medios de comunicación. Usted señala un ejemplo claro, Nicolás Maduro, el autoritarismo alrededor del chavismo durante 25 años, hoy en la cara de Maduro, un señor que se robó unas elecciones. ¿Pero qué pasa? Cuando usted habla de las violaciones o no, si es que lo quiere llamar así, o los saltos que ha hecho Bukele y compañía en El Salvador, no, es que le caen encima. No, es que usted no entiende que la gente ama a Bukele. Pues sí, la gente ama a Hugo Chávez y eso no le da el poder para. Lo que quiero trasladar con el ejemplo muy bueno que usted trae es que estamos en un momento en el que si usted no dice lo que la gente quiere escuchar, usted está iludado de mentiroso, vendido, arrastrado. No sé si me explico. Yo no creo que es necesariamente doblemoralismo. Lo que pasa es que sí nos estamos acostumbrando en una sociedad a ver solamente un lado de lo que nosotros queremos ver. Vemos en el comentario, sabía que apenas que yo toco a Bukele en el chat se dispara. Pero es claro que Bukele no se robó unas elecciones. No, pero Bukele cerró la Corte Suprema de Justicia, cerró la sombrera y controla el país. Eso mismo hizo Hugo Chávez en su momento. Uno se tiñen de derecha y otro se tiñen de izquierda. Y nosotros como seres humanos tenemos más tolerancia a actitudes autoritarias si esa persona, sea de derecha o sea de izquierda, se alinea más a lo que yo creo ideológicamente. Y eso es un poco lo que pasa con los medios de comunicación. En este medio, por lo menos, aquí lo que pasa es que aquí hay cuatro opiniones completamente distintas. Hay una cantidad de temas en las que nosotros tenemos totalmente opiniones distintas. Y por lo menos escuchan distintas opiniones. Pero sí es verdad que como sociedades, como sociedades nos estamos acostumbrando a simplemente ver lo que a nosotros nos parece mejor. Estoy de acuerdo. Las similitudes entre Chávez y Bukele y Fujimori y Correa es bastante sencillo. Pero va a pasar. No lo van a ver. Y no lo van a ver. No lo van a ver. Y si no lo van a ver, de alguna u otra forma, quienes opinamos en contraposición a los argumentos que dan unos sobre, por ejemplo, Bukele puede ser Correa o puede ser Morales o Kirchner, lo van a titlar de arrastrado, de vendido. Pues, es así. Es el oficio. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma le hemos dado... O sea, había una democratización de la información y de la opinión, como dice el profesor. Ahora cualquier persona puede llegar y opinar. Melisa tiene una clara postura sobre la libertad que tiene alguien de decir lo que le venga en gana. Yo creo que no. Yo creo que la persona no puede llegar al chat de Panamá en directo a decir improperios en contra de usted, de Melisa, del profesor o de mi persona. No puede. No puede. Bueno, siempre hay que distinguir el tema de las opiniones de lo que es el manejo de la información propiamente. Por supuesto. Opiniones todas. Pero la información de que si está ocurriendo esta, el hecho es este. El hecho es este independientemente de mi opinión. Este es el hecho que está ocurriendo. Ahí no cabe la opinión. La opinión viene después. Y eso es lo que tal vez algunos consumidores de medios o consumidores de información o consumidores de noticias o que tal vez algunos periodistas incluso que a pesar de poder estar bien preparados académicamente no pueden poner la línea divisoria. Yo sería incapaz de criticar a un periodista por dar su opinión. Ese es su derecho. Si el ser periodista no le inhibe a dar su opinión. Esa es una cosa diferente dar su opinión a infórmame lo ocurrido. Después dame tu opinión. Primero infórmame lo que ocurrió para yo formar mi criterio. Y luego si yo quiero si yo quiero yo voy a escuchar tu opinión. Pero es que mucha gente no sabe hacer esa separación. Pero hay un punto y ya le doy la palabra a Cristi para que los oyentes entiendan. Para quienes estudiamos comunicación social periodismo es que el género periodístico de la opinión existe. O sea no es que usted le dice cuando llega a la escuela de comunicación usted no puede dar su opinión todo lo contrario hay un género periodístico de opinión que se basa en la opinión básicamente del periodista a través de un artículo o una columna. Entonces es parte del oficio que se mezcla como usted dice una cosa con otra es otro punto por eso como dice Cristi en los pariódicos sobre todo dividen lo que piensa el board a nivel editorial y sus columnistas a los que se han quedado por la mina para mantenerlo que lo íbamos a perder en los comentarios a nosotros nos dijeron vendidos y esto independientemente de mi propia posición con respecto a la mina en los comentarios nos dijeron vendidos que cuánto nos pagaba la mina digo no esto no está en discusión nos podemos discutir si nosotros estamos dispuestos a asumir el golpe o no eso es distinto pero tenemos que entender que el golpe va a venir y aquí a mí me respondían con el oro de Panamá es verde no señores si vamos a tomar la decisión como país tomémosla con el conocimiento de que esto económicamente va a ser un golpe para país y yo veía una serie de economistas pasándose por los medios de comunicación a una serie de periodistas tratando de vender lo que a mi parecer era humo y que la ciudadanía no entendiera lo difícil que económicamente iba a ser para nosotros el tema de la mina y a mí eso me pareció una irresponsabilidad tan grande además de eso pues más allá de que lo vieron nunca se pudo comunicar nada pero a mí eso me pareció una irresponsabilidad tan grande de comunicadores que realmente para mí fue un golpe bastante de gente que yo respetaba que me pareció una irresponsabilidad terrible pero y volvemos al punto la incapacidad que tuvo el gobierno de poder informar bien porque el contrato que además le encontraron 25 inconstitucionalidades es que el contrato no era el alfa y el omega el verdadero debate era qué hace el país con la minería o sea el contrato tú lo podías derogar lo podías modificar podías hacer todo lo que quisieras con el documento el tema es la decisión que tiene una sociedad que no puede ser una decisión histérica así mismo como la que ocurrió de decir qué es lo que queremos al final qué es lo que queremos los parameños cuál es la ruta a seguir y démonos cuenta de algo cuáles son las consecuencias cuáles son las reales consecuencias bueno démonos cuenta de algo en esta sociedad panameña para mí exageradamente superficial cada día es más difícil discutir un tema con profundidad mirelo el debate del seguro social es correcto esa es mi otra preocupación usted no estuvo ayer acá cuando hablamos con uno de los diputados de los diputados que va a debatir el proyecto yo estoy sumamente preocupado sumamente preocupado ¿por qué? porque el debate empieza mañana y no tenemos ni idea del mismo sobre todo aquellos que tienen que tomar la decisión yo veo que este proyecto este debate va a ser igual de superficial que el de la mina puede que sí la única diferencia tal vez tal vez espero no equivocarme es que si veo en esta oportunidad una administración en este caso la del presidente mulino decidida ponerle el pecho al tema que no significa imponer que no significa bueno el debate el debate penoso de la semana pasada de si va a haber partida de publicidad para para impulsar el debate en la caja de seguro social o no yo a diferencia de cortizo y de varela veo a un presidente y a un equipo de gobierno muy decidido a ponerle el pecho al tema y eso pues va a generar que va a generar eso no solamente una discusión y un debate adecuado va a generar la información adecuada para que la gente que es el sujeto y objeto de ese debate de esa ley la gente el panameño hombres y mujeres e incluso como lo he dicho hasta los extranjeros que aquí viven porque serán afectados de una manera u otra por la decisión de esa ley lleguen a su propia conclusión también no veo al gobierno de Molino utilizando la estrategia de cortizo y de varela de mirar para otro lado con los grandes temas que tiene por delante si profesor pero es que yo le voy a decir algo Molino y su equipo hizo la tarea o hicieron la tarea que era sentarse a abrir estas mesas de discusión para que luego de la discusión se presentara el proyecto de ley el trabajo del ejecutivo check ya terminó ahora viene el legislativo y ahí Molino y compañía no se pueden meter no deberían meterse ¿no? no si se pueden bueno a defender el proyecto te lo he explicado el ejecutivo tiene iniciativa legislativa la iniciativa perfecto perfecto pero ellos tienen voto no pero si vos ok pero tienen voto no pueden decir lo que quieran pero no tienen voto pasó con la mina entonces la responsabilidad de aprobar el proyecto no está en manos del ejecutivo está en manos de los diputados que van a debatir dime por ejemplo en el caso de la mina tú no percibiste al ministro de comercio como el ejecutivo lo dejó solo si totalmente abandonado a su suerte si yo no estoy viendo con el seguro a un director del seguro y a un ministro de salud solos eso es lo que hasta el día de hoy 13 de noviembre es lo que estoy percibiendo de hecho la presentación ante el órgano ante el pleno el legislativo se presentó el ejecutivo en pleno todos los ministros nada más faltaba el presidente se presentaron todos los ministros ahí a a hacer causa común con la presentación del documento o sea el ministro de comercio de la administración cortizo estaba solo y abandonado creo que ahí ves una diferencia de actitud ahora no es lo mismo y en eso si tengo que estar de acuerdo contigo sería inaceptable para mí que el ejecutivo pretenda imponer el documento a rompe y raja eso es inaceptable como lo hizo también de cierta manera yo creo que parte del problema de la mina si fue como ese documento se terminó aprobando en la asamblea legislativa y aquí es donde aquí yo quiero si nos están escuchando para mí es muy importante el papel que vamos que va a jugar vamos ¿por qué? porque vamos tiene como una doble responsabilidad en mi opinión yo creo que si el gobierno está tratando de ponerle el pecho a este proyecto que no como escucha alguien decir no es el proyecto perfecto pero es el proyecto viable y aquí es donde vamos tiene que jugar su papel con mucha responsabilidad primero porque tiene que entender la situación tiene que empaparse aprender y estudiar bien la situación real para cuando haga los cuestionamientos en el debate del seguro sean cuestionamientos porque lo tiene que hacer porque tiene que tiene que pasar un debate saludable por la asamblea legislativa porque es un proyecto de ley controversial entonces tiene que haber y tiene que salir de la asamblea legislativa un proyecto saludable ¿por qué la asignas a vamos a esa responsabilidad Cristina? porque vamos tiene el papel en el fondo de ser uno la bancada minoritaria mayoritaria y dos porque en teoría es la bancada en mi opinión real de oposición ¿no? o sea es realmente la oposición entonces yo le estoy asignando en este momento a vamos el papel de oposición ¿y por qué es importante que la oposición juegue una oposición responsable? exactamente porque tiene que haber un debate saludable pero para que haya un debate saludable tienen que estar enterados y tienen que entender la situación real de la caja del seguro social la situación real del país y entender el proyecto de ley a fondo ¿para qué? para que cuando hagan los cuestionamientos no sean cuestionamientos que lo que busquen solamente sea uno oposición por oposición y no sea solamente para para headline o sea para titulares como yo siempre digo en el debate de Francia de la reforma de pensiones uno de los problemas de todo el debate fue la oposición tan irresponsable que en ese momento hicieron Marine Le Pen y Melenchon que ayudaron a que esta situación se convirtiera en tóxica aquí la oposición y aquí se le estoy designando a vamos el papel de oposición tiene que hacer una oposición responsable y allí hay un problema antes de darle paso a nuestro bueno invitado no es porque ya es parte de la casa aquí hay un problema si vamos confunde este debate trascendental para el país como lo es el de la ley de la calle de seguridad con su proyecto de crear un partido político se enredó el asunto porque para nadie es un secreto bueno para mí no es un secreto y no es porque me lo hayan dicho sino por mi mi propio análisis que vamos en este en este quinquenio en algún momento anuncia la creación de su partido confirmado eso es criticable no es legítimo si es válido también es políticamente correcto para mi gusto lo es políticamente correcto crear un partido político por parte de vamos pero si en ara inscribir un partido yo tengo que oponerme al seguro social y tengo que decir lo que me da la gana contra el seguro social ahí nos jodimos el cortocircuito sería brutal la pregunta y eso es lo que me preocupa porque así como veo a disputados de vamos con un nivel de responsabilidad real veo a otros diputados de vamos con un nivel de irresponsabilidad y de espectacularidad también real le pregunto usted cree que algún diputado de vamos se le va a parar enfrente a Juan Diego vas a decirle yo no voy a seguir la línea de la tolda en la asamblea ese es el problema de ellos no me atrevo a responderte eso ¿por qué? ¿a qué sacas a Juan Diego? no entiendo porque bueno no saca el cándido porque las decisiones que se han tomado en la asamblea nacional ¿pero qué me quieres decir con el tema del seguro social? ¿que Juan Diego va a poner por encima inscribir el partido por encima del seguro social? no que la opinión de Juan Diego es la que va a regir sobre el partido pero te pregunto yo te devuelvo la pregunta ¿qué es lo que estás pensando? ¿que Juan Diego va a poner por encima la expectativa de crear el partido de vamos por encima del seguro que Juan Diego va a poner por encima su opinión frente a lo que pueda pasar ¿y cuál sería entonces la opinión de Juan Diego crees tú si hasta ahora tú dices creer que Juan Diego es el que ha inducido a vamos a estar en el bloque que ha estado hasta ahora pues porque Fuentes lo han dicho sobre todo ¿que se van a oponer al seguro? no que se han opuesto por ejemplo a la designación de Dinomo la pregunta es mi pregunta si señor le estoy diciendo que Juan Diego va a marcar la línea y en tu opinión ¿cuál va a ser? no sé cuál va a ser pero los diputados van a seguir la línea pero entonces ¿qué quedamos? le estoy diciendo ¿habrá algún diputado que se le vaya a parar a Juan Diego que sea la línea cual sea? varios diputados se le han pedido a Juan Diego a decirle que no están de acuerdo desde la elección de la secretaria general de la asamblea pero votan diferente bueno pero han tenido disciplina pero votan diferente ahora mi pregunta ya todo eso es historia de lo que estamos hablando no es historia es presente y futuro que es el seguro social lo que lo único que yo planteo frente al argumento de Christie que le asigna a la bancada de Vamos una responsabilidad muy particular es que yo digo que se puede generar un cortocircuito si en el análisis político de Vamos de crear su partido lo cual es políticamente correcto crearlo si van a poner por encima ese interés de crear un partido político y generar una inscripción rápida versus oponerse avalar mejorar el proyecto de ley de la calle seguro social ahí está el tema ahí es donde se separan los niños de los hombres ahí es donde se ponen los hombres los pantalones largos o los pantalones cortos a mí el tema el político no a ver el tema el tema del partido ya está confirmado que ellos van a ser un partido político no sé si en este momento en las primeras de cambio yo no lo creo usted sabrá mejor de tiempos yo creo que no pero ya a mí me dijeron me dieron la información muy parecida a suya y que van a ser un partido político lo que a mí me preocupa del debate del seguro social y la responsabilidad que Cristi le da a Vamos que yo también se la doy porque tienen la vara mucho más alta que cualquier diputado de un partido político tradicional es bueno si un diputado no está de acuerdo con la línea de Vamos votaría a favor de un artículo per se o todos los diputados van a votar en bloque según lo que diga el líder de la tolda yo no estoy en desacuerdo con que las bancadas políticas tengan disciplina al votar lo que yo lo que para mí la razón por la que estoy asignando esta responsabilidad es que las oposiciones los grupos opositorios en las asambleas legislativas tienen un papel que jugar y también tienen responsabilidad de cómo se da el debate y entonces mi tema es que las veces que yo he entrevistado lastimosamente a ciertos diputados de Vamos siento que lo que pasa es que no están muy empapados en el tema mi llamado es que para que ellos puedan hacer oposición responsable dado a la importancia que tiene este proyecto de ley para el país y es tan trascendental que el papel que ellos jueguen va a tener repercusiones en cómo se lleva el debate El problema Cristi el problema que lo que se ve venir y para mí es una situación vergonzosa y con esto terminamos para poder hablar un poquito de deporte el problema Cristi es que vas a un PRD que no tiene cara que no tiene moral para hablar del seguro social a favor o en contra a favor o en contra el PRD y detrás del PRD el panameñismo no tienen cara para hablar del tema porque tuvieron en su momento y no hicieron exactamente nada no hicieron nada me refiero a la dirigencia actual del PRD todo indica que el PRD se va a oponer tenazmente al tema los diputados me refiero se van a oponer tenazmente porque ellos políticamente o politiqueramente han llegado a la conclusión de que eso es lo que les conviene a ellos a los diputados del PRD enfrentar a la administración mulino y decir que esto es una mierda y que esto se viene abajo y que el pueblo el pueblo que dicen defender y que no lo supieron defender en los cinco años que tuvieron con cortizo porque la dirigencia del PRD actual es la dirigencia de la administración que estuvo durante cortizo y no movieron un dedo con el tema del seguro social y ahora el análisis político de los informes que a mí me llegan es que van a oponerse y se van a poner tenazmente al tema a tratar de obstaculizarlo e incluso hacer causa común con los otros movimientos como que a ellos les gusta hablar los movimientos sociales así les dicen ellos para no decir que son comunistas socialistas que yo no critico que sean comunistas ni socialistas ni nada ni de izquierda eso es su derecho pero que va a pasar cuando el PRD aprieta el puño contra las leyes del proyecto de ley de la caja de seguro social vamos no se va a querer no va a querer quedarse atrás y esa es mi preocupación a la responsabilidad que usted le asigna vamos por eso que yo estoy pidiendo por eso que por eso que mi comentario es yo espero responsabilidad de la bancada de vamos y eso no es que voten como yo quiera pero que lo hagan lo hagan de manera responsable y consciente y se lleve este debate de la manera más responsable eso si se lo tengo que reconocer en materia político-partidista no es fácil asumir oposición responsable y que la gente lo entienda se lo digo porque lo viví en carne propia cuando Endara nos expulsó a nosotros de su gobierno articulamos un discurso de oposición responsable nadie en este país lo entendió eso fue en 1992 91 92 ni me acuerdo se cree que en el 2024 el panameño se entiende oposición responsable no lo entiende si no lo entiende el panameño no lo entiende el político y lo que no se está entendiendo y no estoy haciendo yo aquí activismo en favor del proyecto de ley pero si tengo algo claro nos estamos jugando el presente y el futuro de este país con ese proyecto de ley te puedes oponer puedes proponer puedes mejorarlo puedes empeorarlo puedes rechazarlo también pero tienes que saber lo que nos estamos jugando y es lo que yo ahí si me da un nivel de estrés tratar de entender si la gente tiene claro lo que nos estamos jugando con este documento pero bueno de esto todavía tenemos tiempo para hablar porque ahora en unos minutos va a entrar nuestra invitada que se trae detrás de la profesora Maribel Gordón quien nos va a exponer su versión y visión de lo que ha leído hasta ahora mientras tanto ayer estrenamos programa y además un estreno en una coyuntura muy particular deportes en directo porque Arcamiria amigos oyentes quiere rescatar la noche para la radio en este país la radio no sé por qué ha desaparecido en las noches en este país antes había programas de opinión programas de todo tipo bueno los brujos no Melissa me está impulsando a que contrate brujos no el de jazz del domingo lo ha pensado no va a ocurrir domingo por la noche jazz con Gonzalo lo que pasa es que dice que él no está seguro que los domingos en la noche pueda estar no pueda estar habilitado no es que quiera venir que puede estar habilitado pero ayer estrenamos deporte en directo y el programa será conducido por Miguel Ángel Cuadra y por Johnny Mosquera quien está con nosotros ya conectado Johnny buenos días bienvenido y feliz día al periodista están presentes en este momento están escuchando el debate buen debate se trata se hace el esfuerzo se hace el esfuerzo Johnny háblanos un poquito rápidamente deportes en directo bueno a partir de anoche ya se estrenó va a estar el equipo de Miguel Ángel Cuadra va a estar también obviamente parte del equipo de JM Deporte haciendo una mezcla para tratar de recoger un poco lo que ha pasado en el día la mayoría de los programas de deportes y de hecho también aquí hay un espacio son horas del mediodía entre 12 y 2 de la tarde luego de esa hora y usted bien lo mencionaba profe prácticamente el tema particularmente de deporte pues ha desaparecido mucho más entendemos que hay noticieros hasta las 6 y 7 de la noche pero en el tema de deporte usualmente no hay programas y bueno haciendo un poco el análisis de poder llegarle a otra audiencia que tal vez a esa hora pues estuvo trabajando todo el día o está viajando y bueno ahí surge entonces el horario de recoger un poco lo que ha pasado en el día lo que está pasando también porque muchos aquí en Panamá consumen deporte a nivel internacional muchos en Estados Unidos y entre 6 de la tarde 8 de la noche o 8 de la noche están pasando muchas cosas NBA en su momento béisbol de las grandes ligas y es recoger un poco esa información y compartirla con toda la audiencia habrá debates análisis las coberturas de lo que ha ocurrido en el día ayer tuvimos por ejemplo muchas entrevistas de lo que ha pasado con la selección de fútbol de Panamá estos días en Peronomer días para muchos libres pero parte de nuestro equipo estuvo allí también dando las coberturas así que nos preparamos para un partido ante Costa Rica y bueno va a ser justamente esta semana ese partido tal vez el que nos ocupe mayormente en el análisis en el debate porque bueno sabemos también lo que significa la selección de fútbol de Panamá para el fanático del deporte en general y los no tan fanáticos porque si hay algo que conecta mucho al panameño es justamente la selección de fútbol así que es una buena semana para arrancar son dos partidos se juega el 14 en Costa Rica y el 18 acá en el Romero Fernández así que por estos días nos va a ocupar mayormente ese debate pero seguramente vamos a estar informando del resto de los deportes la selección de béisbol que está en este momento en un torneo internacional en México Premier 12 y todo lo que hace noticia en el mundo del deporte Bueno, por eso decía que en una coyuntura muy particular inicia deporte en directo porque hoy juega Panamá con Costa Rica allá en Costa Rica hoy, mañana mañana juega Panamá con Costa Rica y el lunes juega acá en Panamá en el estadio Romero Fernández y también les comento que Arcamidi ha pagado los derechos de transmisión para obviamente transmitir el juego Panamá-Costa Rica aquí en Panamá que será el lunes a las 9 de la noche pero desde las 4 de la tarde vamos a estar llevando la información junto con Johnny Mosquera y Miguel Ángel Cuadra que van a estar en el Rommel nos vamos a trasladar al Rommel Fernández y aquí le dicen muy buen programa deportivo en la noche esto va a ser un hit le dicen Johnny así que felicidades por este nuevo nuevo programa que también vi ayer porque estaba viéndolo hay mucha juventud hay juventud en este en este programa si si la idea es esa particularmente Miguel Ángel Cuadra y mi persona tenemos un poco más de experiencia y recorrido pero Miguel Ángel Cuadra tiene un grupo que es en la cancha en mi caso ya tenemos casi 6 años con un grupo que se llama JM Deportes que justamente le ha dado oportunidad a muchos jóvenes para abrirse el camino en el mundo del periodismo deportivo y bueno ayer justamente es eso no solamente vamos a hacer nosotros tal vez nosotros vamos a llevar un poco más el tema del debate pero nos adaptamos a los tiempos y la juventud usualmente se toma parte de lo que ocurre en el día a día y es justamente esa juventud que va a estar tal vez en la cultura haciendo ese trabajo de campo para compartir con los oyentes yo me estoy riendo porque hay un amigo digo amigo no es pero seguidor nuestro en YouTube que se llama Frank y dice como él quiere saberlo todo y de todo entonces el que pretende saber todo y de todo es el que más se equivoca entonces él dice que esta generación a las 8 está viendo Netflix deportes en vivo y programas en vivo ya esa etapa de programas a las 9 10 de la noche ya pasó pero este Frank de donde sale él de que planeta viene este Frank es que acaba Johnny de describir cual es el perfil del programa precisamente porque hoy por hoy ya esa historia de un programa que diga ganó fulano y perdió un mengano y etcétera etcétera ya también eso si pasó lo que la gente hoy busca es el análisis el comentario la polémica y es un poco lo que acaba de decir Johnny que es lo que van a estar ellos actualizando información y naturalmente ayer había toda una discusión entre las 3 Miguel Ángel Cuadro y los 2 que me acompañaban sobre cual debe ir a ser la alineación que debe sacar Panamá mañana ante Costa Rica y si fulano debe estar de delantero o mengano porque va a faltarme el fulano porque este se lesionó y etcétera y ellos actualizaron también la información del béisbol que ayer leyeron su pequeña paliza Panamá de Estados Unidos a Panamá en ese U12 que no entiendo por qué se llama U12 que están jugando porque son las 12 selecciones más importantes de béisbol pero es que usualmente cuando dicen U12 es Under 12 no 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 este es Premier 12 ah es Premier Premier 12 ok el U12 si sería para esa categoría para esa edad el torneo se llama Premier 12 si como bien dice Eduardo Linguén Frank no sabe cuánta gente está en el carro esa hora eso es verdad porque Frank nada más vive aquí capaz que vive en el casco antiguo aquí en el cangrejo pero el que vive en Panamá este en Panamá este a esa hora todavía está en el tranque entonces no no jodas no jodas no jodas Liga Yoni que iba a comentar no decía mencionaba que hay mucho movimiento todavía a esa hora de la noche así que la gente ahí para que se entera por supuesto el señor están preguntando si habrá mujeres en el nuevo programa de parte de JM Deportes vamos a tener a una de las chicas nuestras que está en el debate que va a estar también con nosotros en la transmisión del día lunes así que pendiente porque las damas son importantes puesto que vamos a tener entiendo que también del equipo de Miguel Ángel Cuadra los jueves sobre todo vamos a tener jueves de chicas es decir los jueves el programa lo van a conducir las chicas entonces vamos a tener jueves de ladies night es correcto así que ya saben ahora ya tienen al mediodía lunch deportivo con Lemos Jiménez y a las 8 de la noche deporte en directo con Miguel Ángel Cuadra y Johnny Mosquera gracias Johnny muy amable nos escuchamos esta noche para seguir analizando la selección viaja hoy a Costa Rica así que esta noche seguimos el debate y toda la actualización de lo que pasa con la selección gracias 731 minutos ya saben eso es todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche gracias